Y continuamos en Somos Argentina con el placer, Miguel, de contar con Martín Vasallo Orguello. No me dejaron dar suspenso. No querían, digamos, mantener a toda la gente que está del otro lado con la expectativa. Muchas gracias por venir. ¿Por qué digo tenista? Porque para mí nunca se retiran. Para mí todos los deportistas continúan en actividad, pese a que, bueno, después se retiran. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. El placer es nuestro. Además, me imagino, ¿no?, lo que será la casa de él. La mujer periodista, amante del deporte, posamante del deporte. Bueno, me imagino que ahí no pelean por el control remoto. No, hay veces que a mí me gustaría frenar un poquito, ¿viste? Llego al mediodía y hay una carrera de automovilismo, a la noche aparece... Parece el laburo de Bárbara. Sí, sí, por supuesto. Tienes que prenderlo. Por supuesto, pero bueno, a veces me pasa que... Que querés ver Netflix. Que querés ver Netflix, que aparece San Martín de San Juan con no sé quién, que mañana está en la grilla y esas cosas, pero sí, se ve mucho deporte en casa. Qué lindo, ¿no?, compartir la pasión. Y sobre todo esa pasión que tenés para seguir entregándote al tenis desde tu conocimiento, digo, porque has tenido una carrera de mucho tiempo dentro de lo que ha sido en los circuitos profesionales, y ahora estás en otra función, una función más docente, de elección, de captación, como director de tenis federal de la Argentina, en una nueva gestión de jugadores. Formás parte del núcleo central de la legión volcada a ser dirigentes. ¿Cómo fue pasar de la función de tenista a la de entrenador, a la de director, a estar moviéndote por todo el país y buscando talentos? Bueno, Miguel, yo tuve siempre mucha inquietud por tratar de ir sumando valor agregado al deporte, ¿no? En mi caso fui tenista, pero ya siendo tenista me gustaba lo que eran las clínicas, los ejercicios de capacitación. Creo que es muy importante poder volcar esa experiencia que uno generó y lo que fue aprendiendo, sobre todo de los errores que fue cometiendo para que otros no lo cometan. Y siempre me gustó la dirigencia deportiva, la verdad, y siento que desde el día que me retiré empecé un camino como para hoy, estar junto a Agustín Caleri y Mariano Zabaleta, en la dirección ejecutiva de la Asociación Argentina de Tenis. La estuvimos aquí, en el programa el año pasado. Generando programas deportivos para que otros chicos tengan mayores oportunidades y para tratar de hacer, en este caso del tenis, un deporte mucho más accesible para todos, pero también pensando en el deporte en general, ¿no? Que creo que tenemos que lograr que mucha más gente acceda al deporte y empezar a entender que el deporte no es solo Messi y los goles, que por supuesto es importante, sino también un derecho para toda la sociedad. Hablemos que el fútbol está en un periodo, en un momento raro, de transición, de cambio. ¿Podríamos decir que el tenis también está en un periodo de cambio, en un periodo de transición? Sí, creo que hay algunas cuestiones parecidas, ¿no? En el caso del tenis, durante muchos años se brindó mucho apoyo y mucha atención a las cuestiones del alto rendimiento, ¿no? Que tiene que ver con la Copa Davis, fundamentalmente, con tratar de ganarla, con tratar de acompañar a los mejores juveniles a los Grand Slams y se dejó de lado un trabajo de base sumamente necesario, ¿no? Al igual que ha pasado en algunas otras federaciones, creo que no alcanza con solamente tener referentes, que son importantes porque contagian, pero solamente con referentes no generás toda una base para que el futuro se sostenga. Y en el caso del tenis lo hemos sufrido, ¿no? Hemos tenido una generación espectacular de lo que fue la Legión, no hubo triunfo, se ganaron el Slam, se ganó la Copa Davis y sin embargo en la base no había programas como para que la gente siga acercándose a nuestro deporte. Y ahora en este lugar de dirigentes, la verdad que tenemos la posibilidad de compartir información con otras federaciones del mundo, con otras entidades y la verdad que las grandes federaciones del mundo y los programas deportivos a nivel mundial trabajan mucho con la base, trabajan desde el colegio, desde edades mucho más prematuras para generar que después salen solos, ¿no? Los jugadores profesionales, ese camino está armado, hay talento, indefectiblemente en Argentina lo vemos, hay un talento y una cultura deportiva enorme, pero creo que desde las federaciones y desde las entidades nacionales deportivas se tiene que trabajar mucho más en la base. Y romper, Miguel, también un poco esa estructura de lo que se piensa que el tenis es un deporte excluyente, que el tenis es un deporte elitista. Dar posibilidades también, ¿no?, a chicos que a lo mejor tienen las condiciones pero no el dinero como para dedicarse a... Sí, creo que a veces se asustan mucho, sobre todo las familias, con lo que es el alto rendimiento. Cuando uno mira lo que puede llegar a gastar o a invertir, un jugador profesional en su equipo de trabajo claramente asusta, uno dice, bueno, ¿cómo hago para eso? Pero claramente son dos o tres jugadores en un mar de más de dos millones de personas. Entonces, si hoy tenemos ese panorama, claramente tenemos que entender que el tenis es un deporte social y que también puede ser una herramienta para ser acompañado toda la vida. Hay mucha gente que juega al tenis y estudia, trabaja, lo ve como un espacio de recreación, y creo que, por lo menos lo que hemos vivido nosotros también, nos ha completado como personas. Creo que es una excelente herramienta para acompañar la formación de un chico, de una chica, y tener una sociedad más ligada al deporte. Y nosotros queremos transformar al tenis en una herramienta más para brindar al servicio de la educación, de la salud, de desarrollo social, de entender que el deporte es mucho más que un evento deportivo. Recién hablados de referentes, digo, aquellos que intentan acercarse al tenis o ven tenis, hoy por hoy tienen espejos, lo tienen a Juan Martín del Potro, a Diego Schwarzman, antes, anteriormente, a David Nalbandiana, a Gaudio, a Coria. Digo, espejos hay, y sobre todo, como bien decís, talento también hay. En el desarrollo de la pirámide, en el desarrollo de las bases de la pirámide, hablás de decisiones políticas. Decisiones políticas que tienen ustedes, dentro de lo que es la asociación de tenis, pero decisiones políticas que seguramente necesitan el apoyo político, la pata política de las provincias, de las ciudades, también de la nación. ¿Tienen ese apoyo a nivel político que les permita desarrollar la base de la pirámide para encontrar el talento que vos mismo decías, seguramente no surja tan espontáneamente como así hace 10 años? Mira, sinceramente, más allá de analizar cada secretario de deporte del momento, o la herramienta se discutió mucho si era mejor una agencia, una secretaría, creo que lo que nos falta es un plan integral de deporte a nivel nacional y sostenido en el tiempo, ¿no? Y esto lo podemos llevar a muchos aspectos. Yo no quiero hacer un análisis de cada uno de los secretarios de deporte, porque al igual que ustedes analizan a un director técnico, creo que hay que analizar algo mucho más profundo. Y es que la verdad es que el deporte nunca ha tenido lugar en las políticas nacionales que se merece y que debería tener. Pero no solo, insisto, por la calidad de sus deportistas, sino por lo que le puede aportar a la sociedad. Un chico que está al lado del deporte es un chico que tiene ordenado su tiempo libre, que cuando sale del colegio sabe lo que tiene que hacer, sabe dónde tiene que ir, está en un espacio sano, rodeado de recursos humanos extraordinarios. La verdad que técnicos, entrenadores, gente que trabaja al lado del deporte, que es realmente muy reconocida en todo el mundo y que en Argentina no encuentra su lugar. Y creo que eso es lo que después las federaciones vamos a aprovechar. Y en ese sentido creo que falta mucho, ¿no? Claramente ha habido algunos avances en el alto rendimiento. El ENART fue algo que sirvió mucho y que creo que hay que volver a reforzar, hay que darle más herramientas al ENART para que los deportistas de alto rendimiento puedan tener una previsibilidad mejor para preparar sus giras, sus calendarios. Pero creo que también falta mucho una política social para entender que el deporte tiene que ser un derecho para toda la sociedad. Sabemos que además de amante del tenis, te gusta mucho el fútbol, hincha de Lanús. Estamos viviendo un momento muy especial y particular con la selección argentina, con la Copa América que se está disputando. Y quiero tratar de vincular un poco el tenis porque ustedes saben más que nadie de la presión que se siente. Porque toda la responsabilidad recae sobre el tenista, es un deporte individual. Acá en el fútbol la responsabilidad es compartida, pero también se siente porque tenés a todo un país mirándote. ¿Cómo tienen que manejar los jugadores esta tensión, este momento y esta presión para el partido que viene? Sí, Daniela, la tensión en un deportista es realmente muy importante. Y creo que es importante, y ustedes los he escuchado, creo que lo manejan muy bien, de tratar de entender quiénes son los verdaderos responsables de lo que uno finalmente vea dentro de una cancha de fútbol. Que por supuesto está el deportista y la decisión que tiene que tomar, pero hay que tratar de allanarle mucho más los caminos y darles una contención para que después puedan fluir de otra manera dentro de la cancha. El trabajo mental es muy importante en el alto rendimiento y son jugadores que en general están preparados para absorber esa presión. Siempre y cuando tengan una estrategia, tengan un trabajo atrás, tengan las ideas claras, es muy difícil estar improvisando todo el tiempo adentro de la cancha por más Messi que sea, digamos. Si uno no sabe cómo se va a formar el equipo, con quién va a jugar al lado... Sí, si no te dan las herramientas para. Exacto. Y creo que en ese sentido también es algo para analizar mucho más profundo que hay miles de entrenadores en todo el país que están formando futuras generaciones y que tienen como espejo a la selección. Si un día se juega con línea de 4, otro día con línea de 3, no sabemos cuál es la función del 4, cuál es la función del 3, cuál es la función del 5, también estamos mandando mensajes equivocados hacia quienes están formando los jugadores del futuro. Si yo en Lanús tuviera la posibilidad de decirle a un técnico cómo formar a las futuras generaciones y miro a la selección, digo, ¿qué preparo? ¿Un 4, una línea de 3, un 5? Creo que esa discusión de fondo... Atención sube el día. Claro, creo que esa discusión de fondo que se da en todos los deportes de juntar a quienes realmente tienen la trayectoria y la posibilidad de pensar un programa para el deporte y decir, en este caso en el fútbol, ¿cómo pensamos que tiene que jugar nuestra selección? ¿Con qué herramientas? ¿Armar una mesa de discusión entre quienes la tengan que conformar para bajar una línea? Finalmente la elección del técnico va a ser algo casi anecdótico. Va a ser alguien que ponga su impronta, una manera de comunicar, pero no puede ser que la elección del técnico también venga acompañado de de qué manera se va a jugar. Demasiado todo personalista. Somos en la Argentina, elegimos primero el nombre y después lo que queremos hacer, cuando tendría que ser al revés o al fin y al cabo es lo que se hace en la mayoría del mundo. Por supuesto. Somos contemporáneos, digo, poco más, un poco menos, de quizás una generación notable de deportistas. Y lo llevo, digo, hemos visto jugar a Maradona y a Messi, hemos visto, por lo menos por televisión, ver jugar a Jordan y todavía seguimos disfrutando de Roger Federer y lo voy a sumar también a esto a Rafa Nadal, para mí el animal más competitivo deportivamente hablando que conocemos. ¿Qué le ha dado, ya no en el ámbito doméstico, en el ámbito nacional, sino al tenis internacional, esa rivalidad de Roger Federer y Rafa Nadal? Creo que ha sido, quizás, la rivalidad más importante en la historia del deporte. Eso ha empujado a la popularidad del tenis en todas las fronteras. ¿También lo ha hecho acá en la Argentina? Sí, creo que sí. Creo que sí. Lo que pasa, vos antes mencionabas en el básquet a Jordan, fuimos toda una generación que empezamos a ver NBA, muchos ni siquiera sabíamos lo importante que era y en este sentido al tenis se ha popularizado muchísimo de la mano de Rafa y de Roger y creo que aparte de ser dos animales que generan, que ponen al deporte, a nuestro deporte en primera plana todo el tiempo. Todos los fines de semana o todas las semanas el tenis brinda un partido espectacular. Brinda un Nadal Djokovic, un Federer Murray, ahora volviendo, Juan Martín en su regreso, nos mantiene expectantes todo el tiempo y creo que a eso se suma aparte que son ambos dos muy buenos campeones, no solo tecnísticamente, sino aparte como personas y creo que nos están bajando una línea. de su figura y irradia otras cosas que solamente ganan. Valores realmente impresionantes que a quienes tenemos la obligación de formar a las futuras generaciones desde el deporte es muy lindo tener campeones así, cuando uno dice mira el respeto, cómo se saludan, cómo entrenan, son verdaderos profesionales, entienden muy bien lo que tienen que hacer, le dedican los tiempos que requiere la profesión pero también tienen espacios para disfrutar con su familia, son personas muy humanas, muy sanas y creo que en ese sentido es realmente muy importante el momento que está viviendo el tenis con estos campeones. Hablamos de Federer, hablamos de Nadal y hay una persona que les puede ganar tranquilamente y es Juan Martín del Potro, estamos muy tristes por la lesión de él. ¿Le ves continuidad o crees que esto puede llegar a mermar en la carrera de él? Sin duda debe estar viviendo el momento más duro de su carrera como lo fue cada vez que se lesionó y que le dijeron mira, tenés que ir a operar. Sexta operación, cinco de muñeca y la primera de la rodilla. Además cuando se levanta un poco lamentablemente una lesión lo hace volver a caer. No tengo duda de que es el momento más terrible que puede sufrir un deportista de élite en términos deportivos claramente. Es una lesión tener que volver a empezar pero primero hay que volver a recargar las energías para atravesar ese proceso y en este momento la verdad que Juan Martín debe estar extremadamente golpeado. Sé que su equipo de trabajo tiene la fuerza necesaria. Tiene un equipo realmente de élite a nivel mundial. Lo que ha hecho Diego Rodríguez su kinesiólogo en cada recuperación es realmente extraordinario reconocido a nivel mundial como un... Bueno, de vuelta los recursos humanos argentinos y lo que generan y no tengo dudas de que tiene el equipo tiene el preparador físico tiene el entrenador con suficiente capacidad y espalda como para enfrentarlo pero primero creo que Juan Martín tiene que atravesar este pequeño duelo cargarse de energía y afrontar esto que va a ser realmente muy difícil para él. Para un deportista siempre las lesiones son un momento que seguramente quedan en el recuerdo como así también en el retiro. Jugaste al más alto nivel durante mucho tiempo hiciste un esfuerzo como todo sobrehumano desde muy chico para poder llegar a cumplir el sueño de ser un tenista profesional y haber competido por la Argentina y haber viajado por todo el mundo tuviste que empezar a... Esas valijas o esos bolsos que armabas semana tras semana ya no los armabas tanto cuando una vez que te retiraste te cambió la vida. Es así para un deportista cambiar tan radicalmente la vida porque de ser un trotamundos como lo eras como lo son los tenistas de la actualidad a permanecer y tratar de instalarte en un lugar e instalarte en una nueva función. ¿Fue duro ese cambio? Cada caso obviamente es distinto y cada uno se prepara de maneras diferentes para el retiro. En mi caso yo lo viví muy bien el retiro lo venía trabajando con mi familia con mi psicólogo preparándome para ese momento y teniendo claro cuál era el próximo paso que quería dar. Ya les había dicho antes de mi intención de trabajar en la política deportiva pero también sabía que eso no podía ser el día después al retiro digamos no creo mucho en que el hecho de haber sido un buen tenista me convierta al otro día en alguien capaz de tomar decisiones creo que hay un tránsito que dar y tenés que capacitar exactamente y creo que eso es importante y creo mucho en el mix entre lo que puede aportar un ex deportista y lo que puede aportar también un dirigente tradicional y en ese sentido empecé ese camino con Tenis Federal que fue un programa que hicimos con la Secretaría de Deportes de la Nación trabajando también una faceta importante interesante como periodista en la radio también grande periodista pero sí he trabajado hice un programa de tele digamos desde la comunicación que la respeto mucho y creo que también es una herramienta importante que hay que poner en beneficio del deporte bueno y hoy finalmente como director en la Asociación Argentina de Tenis y es algo que lo tenía en mi cabeza programado y planificado y la verdad que es un lugar que me gusta que disfruto y que hace que no extrañe nada estar en una cancha corriendo tanto como me tocó pero sin duda es una carrera que disfruté muchísimo y vuelvo a lo que dije antes creo que fundamentalmente me ayudó a continuar en mi construcción como persona que creo que es lo más valioso que te puede dar el deporte gracias Martín por el tiempo gracias por venir un fuerte aplauso para él para Martín que pasó por aquí por Somos Argentina y todavía